¿Qué onda, pollo? ¿Si tu minuto ya pasó? ¿Tú crees? Con todo y con vez a mezclar tus códigos vas a ingresar Cada minuto puedes ganar premios de un millón Recargas y gift cards ¡Volvió a Mezclados! Busca tus códigos al interior de los envases e ingresalos a mezclados.cl Cada minuto podrás ganar recargas y gift cards Y al mezclar podrás ganar 10 premios de un millón de pesos